Bienvenidos, aquí vamos a realizar este ejercicio, la invitación como siempre es que pauses el video, analízalo por ti mismo, resuélvelo, ve qué respuesta llegaste y luego socializamos a ver si fue el mismo camino que tú utilizaste o un camino alterno para que puedas comparar cuál te puede beneficiar más, ¿de acuerdo? Paralízalo, listo, empecemos. Muy bien, acá te están pidiendo la pregunta siempre como es la clave, te dicen. El porcentaje, no cantidad, el porcentaje de los panes que no se venden durante el día con respecto a la tanda inicial, ¿cuál serían? Cuidado que una cosa es que te pregunten un porcentaje, por eso las alternativas están en porcentaje y otra cosa muy distinta es que a ti te digan la cantidad, que es sacarle el porcentaje, la parte del total. Entonces, aquí no nos están diciendo cuántos panes habían al principio, ¿cómo vamos a hacer si no sabemos cuántos panes hay? Recuerda que un porcentaje es una proporción, por ser proporción, al final no importa la cantidad, siempre el porcentaje va a ser el mismo, por ser una proporcionalidad directa. Aquí el número mágico para un porcentaje es 100. Vamos a suponer que la tanda inicial son 100, el total, ¿de acuerdo? El total de panes suponiendo que son 100, te dice, mira, se venden aproximadamente el 60% de los panes en la mañana. Aproximadamente, usted aproxima a 60. Entonces, por la mañana, voy a poner la M de mañana solamente, se vende el 60% de los panes. Cuidado que esto no significa que por la tarde se vayan a vender un 25% de ese total, del total inicial. Mira que después dice el enunciado. Y el 25% de lo que falta por vender en la tarde. Una cosa es que sea el 25% de lo que falta por vender, lo que sobra. Y otra cosa muy distinta es el 25% de la tanda inicial. Entonces, por la tarde necesitas tener, ¿cuánto quedó? Si se vende el 60%, queda, vamos a ponerlo así, queda el 40%. ¿40% de quién? 40% de este 100. Por la tarde se vende el 25% de lo que queda, de esa cantidad. Y necesitamos saber cuánto es eso, esas cantidades como tal. Si el valor inicial es 100, si este es nuestro valor inicial, si en la mañana se vende el 60% y está quedando el 40%, está quedando el 40% de 100. Y se utiliza el 100 porque es el número mágico. 40% de 100 es 40, automáticamente. Quiere decir que de acá, por la tarde, puedes concluir que quedan 40 panes. Vamos a ponerlo así, quedan 40 panes. De esos 40 panes, se vende el 25%. 25% de una cantidad, recuerda que es la mitad de la mitad. Mitad de 40, 20. Mitad del 20, 10. Quiere decir que por la tarde, se venden en la tarde. Acá, vamos a colocar aquí. Vamos a ponerlo así. Se venden por la tarde. Sería el 25% de este, que dijimos que eran 10 panes. Por lo tanto, se venden 10 panes. Y si se venden 10 panes de 40, la pregunta es, ¿cuánto sobra en la tarde? Y aquí, si se venden 10 panes, mira que quedarían 30 panes en total. Esto es lo que queda por la tarde. Ahora bien, como tú utilizaste, pilas con esto que es la clave también de este tipo de ejercicios. Como tú utilizaste un total de 100, mira que lo que sobra, lo que queda al final con respecto al total, serían 30 panes de 100. Y 30 por cada 100 equivale al 30%. Si el total no fuese 100 y fuese cada que un 30, el hecho de que el total no fuese 100, no puedes concluir de una vez que es 30%. Depende de la cantidad inicial que tú hayas tomado. Si el valor es distinto de 100, tienes que hacer una regla de 3. Y establecer lo que quedó, cuánto es ese un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Mira que básicamente el porcentaje de panes, como dice ahí en la pregunta, que no se venden durante el día, de lo que queda al final del día, con respecto a la tanda inicial, ¿cuánto serían? En ese caso es el 30% y por eso la respuesta sería la opción B. Espero que haya quedado claro y por qué entonces estamos trabajando básicamente con esta cantidad inicial. ¿Ok? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.